Pese a que los funcionarios del gobierno regional de San Martín y de la Dirección de Transportes y Comunicaciones hace seis meses mostraron su preocupación por el pésimo estado de transitabilidad de la carretera Cuñonbuque-San José de Siza, que en varios tramos presenta hundimiento y derrumbes, y pese al compromiso asumido en una reunión con las autoridades hasta la fecha, no hacen nada para mejorarla. La Municipalidad de El Dorado publicó en su cuenta de Facebook que este abandono viene desde la gestión anterior. Señala que les preocupa la dejadez de las actuales autoridades del gobierno regional de San Martín, que no toman en serio este problema que perjudica a los transportistas y población en general, quienes tienen que hacer muchas veces maniobras temerarias para sortear los huecos y hundimientos situados en casi toda la vía. Indican que ayer se produjo el hundimiento de la carretera a la altura del botadero municipal, situación que restringió el pase vehicular por varias horas. Tras las coordinaciones con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se comprometieron llegar a la zona hoy a las seis de la mañana para realizar trabajos de mejoramiento, pero nunca llegaron. Viendo el abandono de las autoridades regionales, tuvieron que intervenir la Municipalidad con su maquinaria, volquete y cargador frontal a fin a que no se paralice el tránsito. Era la una de la tarde y Transportes no llegaba. Incluso más temprano se registraron algunos accidentes sin resultados fatales, pero se informó que a las tres de la tarde interviene una retroexcavadora de transportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!